Le quería dar las gracias a la mesa y ahora tendremos tiempo para sus preguntas y sus intervenciones, disfrazadas como preguntas. Pero yo quería empezar con una micro observación, que es que la mesa ha resaltado para mí una pregunta acerca del derecho, y es que hay dos comunidades metodológicas. Una comunidad metodológica cree que no existe derecho o instituciones jurídicas en Cuba. Otra comunidad metodológica cree que sí existe derecho e instituciones jurídicas en Cuba. Yo pertenezco a esa. Y le pregunto, ¿a estas alturas todavía se puede alegar que no existe derecho o instituciones jurídicas en Cuba? Dejo esa pregunta. Ahora, ¿quiénes quieren dónde empezar? Bueno, usted, el caballero con la camisa gris. Yo voy a referirme. Voy a referirme a la ley de inversión extranjera. La ley de inversión 118 es un remake de la 77. Por tal motivo, lo más antinacional que se ha hecho jurídicamente en Cuba es la ley 118. Le voy a decir lo siguiente. En 1910, 11 y 13, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social dictó decretos y resoluciones ampliando la actividad privada en Cuba para absorber el 1,5 millones de gente sin trabajo por la política voluntarista de Fidel Castro del Pleno Empleo. En mayo de 2014, había 460.000 personas en la actividad privada, diciendo lo que planteó el señor. Y había 2.000 establecimientos dedicados al expendio de comida, que el mínimo tiene 12 trabajadores. Cuando tú encuentras un establecimiento aquí, en Estados Unidos, en China, de esos trabajadores, es una pequeña empresa, o mediana empresa. La ley de inversión extranjera no le concede ningún derecho a esas personas. Siguen siendo personas naturales, no jurídicas. Por tal motivo, es la ley internacional. La otra cuestión es la siguiente. Al cierre de 2013, el exilio de aquí y del mundo, mandó para Cuba 5.000 millones de dólares en remesa. De ellas, 2.000 en casas y las restantes en productos. Por qué, si tenemos 460.000 personas y los medios de establecimiento, el Estado cubano no convirtió a esa persona en perdón de la humanidad. Y ese dinero que influye de manera torrencial para resolver las ineficiencias del gobierno cubano. Porque el gobierno cubano es ineficiente. Podría haber permitido que ese dinero fuese un elemento de amortización al capital cubano. No se hizo. Por tal motivo, hablar de inversiones extranjeras es un chiste en Cuba. Para terminar, hay que agordarse los juicios a los empresarios calificados de delincuentes, de ladrones. Marambio, Tomajian, Sarkozy. ¿Por qué pasó eso? Porque, como bien dijo el señor, las empresas nacionales extranjeras no tienen derecho jurídico al trabajador. Está el intermediario que es la empresa empleadora, que es un centro de construcción. Es un centro de construcción. Y entonces, como el trabajador no tiene nada, quiere hacer un empresario, le pasa por la izquierda el dinero, y se lo meten en el bolsillo, sencillamente. Por eso me parece que ese mecanismo de la empresa empleadora es generador de construcción. Mi opinión personal. Y realmente hay otra cosa para terminar. La empresa empleadora le descuenta 20% al empresario. La empresa empleadora le descuenta el 5% al trabajador. Un minuto. Sí, ya para terminar. Pero además, le descuenta el 15%. De lo que gana el trabajador, uno que gane 8 mil pesos, le dan nada más que mil pesos. El Estado se queda con el resto. Yo terminé. Ahora, hay muchas preguntas. Lo que yo quisiera hacer, alguien que no ha preguntado hasta ahora, entre aquellos que tienen alguna pregunta. El caballero con la camisa azul, entonces, el de la... A ver, vamos a ver. Gracias. Bueno, Miriam, le iba. Yo tengo una pregunta porque me fue muy interesante esto de las viviendas y los bienes raíces. Yo creo que en el momento actual y para el futuro hay un gran mercado en esto y unas grandes posibilidades. Ahora bien, los 3 millones de viviendas, hay que ver cuántas están en estado paupérrimo, destruidas casi. Y en más o menos estado aceptable y en Cuba la mayor parte de las viviendas están prácticamente para eliminar. Son muy pocas las que... O sea, yo no tengo ahora el porciento, pero la cantidad de viviendas en estado satisfactorio es muy limitado. Eso quiere decir que sí que habría unas grandes perspectivas y creo que eso es una de las cosas que más futuro puede tener en Cuba en los negocios. Sin embargo, creo que eso para el pueblo cubano, o sea, para el cubano en general es muy difícil porque existe una carencia de capital, de dinero extraordinario. Hasta ahora y quizás en un futuro, no sé, en algún plazo, pues se cuenta, bueno, por supuesto con la ayuda de los familiares del exterior y también, bueno, ahora está fomentándose el trabajo por cuenta propia. Pero creo que también debe pensarse para un futuro y creo que eso va a tener muchas posibilidades de construcción, por ejemplo, de viviendas no solo unifamiliar, ¿no? Sino que puedan ser rentadas y que eso va a tener una gran demanda, o sea, dependiendo de las condiciones de las personas, de los salarios que se revalúen y que, bueno, haya una perspectiva económica mayor. Pero bueno, de todas maneras, pudiera ser un mercado muy favorable al inversionista. No así para los cubanos, pero eso es evidente por la situación económica que tenemos. Una tercera, una tercera y después. A ver, pero del caballero allí con la corbata. Con la corbata. Gracias. Yo quiero referirme a algo bastante relacionado con el trabajo. Yo vine de Brasil hace dos días, país donde vivo hace 23 años. ¿Cuál es el enfoque que existe en Brasil con las inversiones que se han hecho en el puerto de Mariel? O que Brasil ha hecho en el puerto de Mariel. Brasil ha invertido 1.250 millones de dólares en el puerto de Mariel con dos objetivos. Objetivo político primordial y objetivo económico, en segundo lugar. Cuando Lula da Silva tenía el segundo mandato, expresidente de Brasil, hace unos cinco años, él negoció con Fidel Castro, en el caso estaba Raúl. Negoció con Raúl la posibilidad de accionar al gobierno de los Estados Unidos al máximo nivel con vistas a que hubiera un acercamiento entre los dos países. Lula da Silva hizo esa gestión y al más alto nivel de Estados Unidos le dieron luz verde siempre que fuera algún asunto de comercio y económico en los cuales Estados Unidos estuviera relacionado. Lula da Silva le propuso a los hermanos Castro la posibilidad de hacer esa inversión en un punto cercano de la costa este de Estados Unidos con vistas a una ampliación que se iba a hacer en el canal de Panamá, que iban a entrar buques y que se podría tomar ese puerto de Mariel como centro de negociación para mercadurías hacia la costa este de Estados Unidos. Y que se ampliaría a colocar maquilladoras, que en este momento hay muchas en la frontera mexicana-estadounidense, que se podían colocar ahí mucho más cerca de la costa este de Estados Unidos. Entonces, ese es el objetivo político de la dirección del gobierno brasileño de hacer un acercamiento con Estados Unidos. El objetivo económico es que el sector productivo de Brasil programa colocar inversiones fuertes en la zona económica de Puerto Mariel para, precisamente, comerciar con ventajas con Estados Unidos. En los dos casos, existe el supuesto de que tiene que haber un acercamiento de posiciones, tanto política como económica, entre los dos países, Cuba y Estados Unidos. O sea, Jorge nos ha dicho que se ha acabado el tiempo, ¿no? ¿Hace 10 minutos? Yo tengo una pregunta. Hay otra sesión que empieza a la ponte. No puede. Bueno, o sea, yo les juro que sigamos hablando afuera. Sí, sí, sí. Gracias a todos. Jorge, mucho gusto. Es muy bueno. Encantado.